Señor Luistino García Con su marimba en la mano puso a temblar el litoral Con su marimba en la mano puso a temblar el litoral Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Escuchen este relato que yo le voy a contar Escuchen este relato que yo le voy a contar Con su marimba entonaba nuestro hindo nacional Con su marimba entonaba nuestro hindo nacional Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Con su marimba entonaba nuestro hindo nacional 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 Era un hombre inteligente y de corazón muy digno, debemos de resaltar la memoria de Justino, debemos de resaltar la memoria de Justino. Como tocaba, como se oía, como repitaba esa maripa, como se oía, como repitaba esa maripa. Para que goce María García, la hermana del maestro de la maripa, Justino García. Era un hombre muy sencillo. Y de corazón muy bueno, era un hombre muy sencillo, y de corazón muy bueno, a Dios, Dino García, en el cementerio nos vemos. A Dios, Dino García, en el cementerio nos vemos. Como tocaba, como se oía, como repitaba esa maripa. Como tocaba, como se oía, como repitaba esa maripa. Como tocaba, como se oía, como repitaba esa maripa. Como tocaba, como se oía, como repitaba esa maripa. Como tocaba, como se oía, como repitaba esa maripa. Como tocaba, como se oía, como repitaba esa maripa.